Querido pueblo de San Andrés, muy buenos días. Esperamos que la bendición de Dios sea en sus casas, en sus hogares, a quien damos también gracias por la vida, la salud y la energía que nos da para seguir trabajando y sirviéndole al pueblo. Estamos reunidos en el despacho municipal, aquí en la municipalidad, luego de que las gestiones en tema de la carretera de la PET-14, Ruta Cruz de Osaguadas-Carmelita, le hemos venido dando seguimiento desde el mes de febrero, marzo, visitando el Ministerio de Comunicaciones, yendo al Congreso de la República, llevando pedidos, solicitudes memoriales para pedir de que nos vengan a reparar el mantenimiento de cada año que se venga a hacer este año. Sin embargo, por temas fuera de nuestro alcance y que los cocodes son testigos fieles de lo que hemos hecho como municipalidad en acompañamiento con el bloque concesionario de organizaciones amigas, todavía ese mantenimiento no ha sido posible. En vista de eso hemos buscado los mecanismos legales, alternos y factibles para poder unir fuerzas y hacer la gestión conjunta para atender algunas necesidades básicas de la carretera, especialmente de la parte de San Miguel Apalotada hacia Carmelita y, por supuesto, el bacheo básico de Cruz de Osaguadas hacia acá, hacia San Andrés. Pero esto es en acompañamiento al bloque de concesiones, a las organizaciones que nos acompañan y, sobre todo, al comité de ruta que está compuesto por los diferentes cocodes. En los próximos días estaremos haciendo las acciones que están a nuestro alcance, mientras el Ministerio de Comunicaciones, a quienes nuevamente le hacemos un llamado categórico con el respeto que merecen, pero realmente contundente para que de verdad se le pueda poner atención a la carretera antes mencionada. Las gestiones se han agotado, las gestiones se han hecho, se han realizado y, a partir de ahorita, pues lo que corresponde es hacer unidos lo que podemos hacer para darle un cambio y una necesidad atendida a todas nuestras comunidades de la ruta. Así que dejo el espacio para que nuestros cocodes también puedan manifestar lo que ellos sientan respecto a este tema. Los que quieran aportar un granito de arena para esto que se va a hacer en los bacheos, que se hace de aquí de, desde aquí de Ixhuacut hasta Carmela, ¿verdad? Se les hace el llamado a los ganaderos, a los transportistas también, ¿verdad? De que se ponga la mano en la conciencia que todos sabemos que se transita hasta estos caminos. A los repartidores, ¿verdad? Los que son los de la gallo, la Coca-Cola, Pepsi, para que puedan ellos aportar también a este camino que solo a veces nos quejamos, pero tampoco no ponemos nada a nuestras partes. Ahora vamos a escuchar a nuestra querida representante de La Pasadita. Buenos días a todos. Mi nombre es Elisa Navas de Asociación Jorestal Integral Cruz de La Colorado. También se hace un cordial llamado a todas aquellas personas que hacen el curso de la carretera hacia Carmelita, desde la ruta de San Andrés hacia Carmelita. Y entonces esto se está haciendo un gran esfuerzo entre las concesiones, los compañeros de COCODE y todo lo que es lo de la municipalidad también, que está dando este acompañamiento. Y entonces pedimos ese apoyo a cada uno de los que nos escuchen. Junto a señor Cristina del Cruce de los Aguadas, también don Juanito Reyes, que es también el presidente del comité de ruta de los COCODE de esta zona. Agradezco a todos los COCODE porque hemos luchado, no desde ahorita, no desde años anteriores hemos estado luchando. Y ahora con el apoyo del señor alcalde, pues hemos estado luchando, hemos ido a Guatemala, hemos agotado, si miran esas mesas, los documentos que están ahí, son documentos de que están ahí, de todo lo que se ha pedido. Y lamentablemente el ministro no nos ha puesto atención. Las calles están en total colapsadas. Y ojalá que el ministro, pues el gobierno se ponga la mano en la conciencia, porque no nos merecemos, como ciudadanos, como sanandreseños, como pueblo de Guatemala, no merecemos vivir en estas fatal condiciones que estamos pasando. Solamente, no sé quién más. Muchas gracias, don Juanito. Creo que de la parte del Tigre también, en conjunto con la Pasadita, van a dar un mensaje muy importante en quechí para que toda nuestra comunidad también esté enterada. Gracias, don Juanito. Gracias. 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 Gracias.